Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Libra a tu lectura semanal vamos a ir comenzando Libra con el trabajo, ya sabéis que en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental, Libra y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías Libra, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? pues ya sabéis que tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo como siempre los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta Libra que si estáis trabajando, mira se acercan movimientos, se acercan cambios muy rotundos aunque estos cambios de lugar a ti no te van a gustar mucho Libra, demasiado movimiento y poco fruto, así lo dicen las cartas o sea que serán unos cambios que no serán remunerados para ti Libra, por eso dicen las cartas, no te van a gustar este tipo de cambios que esto va a durar por lo menos unos dos meses aproximadamente este tipo de cambios que después volverías a la normalidad Libra que no estáis trabajando, los que no estáis trabajando y dicen muchos de vosotros habéis hecho una entrevista de trabajo para la cual esperáis noticias de esta yo os diría, esta en concreto, hombre habrá muchos de vosotros que habéis hecho muchas entrevistas de trabajo pero hay una en concreto que vosotros esperáis y dicen las cartas que deberías de esperar un poco más que está la cosa complicada ahora mismo para que te llamen pero que más adelante si te podrían llamar de este lugar y más adelante te digo más o menos fecha del mes de agosto así que tienes que esperar un poquito Libra, los Libra que tenéis un negocio mira, Libra que tenéis un negocio se avecinan cambios a nivel económico relacionados con tu negocio estos cambios van a durar por lo menos cuatro meses son cuatro meses como que tú vas a estar como bajo mínimos como por así decirlo pero estos cambios son necesarios para que tú remontes para que se dé una cierta calma a nivel económico y relacionada con tu negocio pues en un futuro, ¿bien Libra? así que te diría no te alarmes por estos cambios que tú vas a hacer es lo más correcto o sea, bueno, no te alarmes si has hecho tú los cambios no te vas a alarmar pero aquí lo que dicen las cartas es lo más correcto es la mejor decisión en este momento los Libra que tenéis un negocio y estéis pensando en trabajar con gente del exterior dicen vais a cambiar de opinión en este aspecto pero por las condiciones que pide esta gente bien, ya me contaréis vamos a seguir seguimos mi queridísimo Libra con tu economía vamos a ver Libra y tu economía vamos a ver cómo están las energías Libra a nivel económico bueno, mi queridísimo Libra a nivel económico aquí dicen las cartas que todo lo que estéis esperando un dinero a nivel familiar dicen aquí se están escondiendo cosas Libra aquí hay cosas que no cuadran ¿bien? Libra que estéis esperando otro tipo de economía dice tú piensas que en agosto va a llegar algo muy importante dice pero conforme se acerca el mes de agosto Libra te darás cuenta que eso no es así ¿bien? no me salen grandes entradas de dinero mi queridísimo Libra lo que estoy esperando es un dinero relacionado con juicios o relacionado con temas de salud dice esto se va a alargar bastante o sea, si tú tienes en mente una fecha dice no va a ser en esa fecha ¿bien? vamos a seguir seguimos Libra ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental comenzamos con los Libra que estáis solteros vamos a ver mi queridísimo Libra que estáis solteros bueno Libra que estáis solteritos yo lo que veo aquí Libra es una persona en concreto o que tú vives no, una persona no que tú tienes como en mente a una persona o como que tú miras mucho a una persona en concreto Libra pero aquí esta persona dice en las cartas está con muchas personas más entonces aquí yo te diría Libra intenta mirar comienza a mirar por por otro sitio es cierto aquí hay mira atracción puede haber atracción entre vosotros puede haber tonteo entre vosotros Libra pero aquí dicen las cartas sabes perfectamente esto es como un reto para ti tú sabes perfectamente que no es la persona adecuada para ti además aquí dicen las cartas que es una persona que podría llegar a hacerte sufrir hacerte algún tipo de daño Libra aquí dicen las cartas que sí que podría llegar a hacerte algún tipo de daño bien entonces te diría que te mantengas al margen de esto Libra muy importante mantente al margen de esto que esto es una atracción que esto es como un reto que esto no es amor que esto ya es cosa tuya bien vamos a ver que más vamos a ver que más mi queridísimo Libra a ver si aparte de esta persona que hemos visto aquí pues salen otras personas otro tipo de personas vamos a ver mi queridísimo Libra que estáis solteros aquí sale esta primera persona que estamos viendo aquí aquí dicen las cartas esta persona oculta muchas cosas que está con muchas personas no con una ni con dos o con uno o con dos que que le tiro a todo lo que se mueve bien entonces Libra personas importantes en tu vida ahora mismo no están saliendo de cara a futuro posiblemente sí pero ahora mismo no me está saliendo una persona importante bien me dicen que tú todavía vas a estar un tiempo detrás de esta persona que posiblemente sí tú puedas llegar a tener algo con esta persona pero cuidado porque esto se puede alargar en el tiempo dice en un futuro comenzarás a comunicarte con una persona que es un poco más mayor que tú Libra y dice que es una persona que tiene planes de futuro de vivir en otro país o algo por el estilo otro país otra ciudad o algo así te comento este cambio porque esto va a ser algo que va a resaltar en esta historia entonces esa sí podría ser una persona definitiva en tu vida o bueno definitiva una persona importante en tu vida esta otra persona que yo te estoy diciendo vamos a seguir seguimos mi queridísimo Libra que estáis solteros Libra que estáis solteritos ves dice aquí tú estás centrado en algo que no puede ser Libra entonces por eso te he dicho antes cuidado porque esto se puede extender en el tiempo y aquí es tiempo perdido y te voy a decir algo que el tiempo es lo único que no recuperas en esta vida entonces yo te diría Libra si tú estás en esta situación o si a ti esta situación se te presenta de cara a futuro aquí en las cartas sema objetivo y aquí están confirmando dice la próxima vez que tengas que decidir entre dos personas dice ya es para una decisión definitiva y para el compromiso quiero que lo tengas muy en cuenta eso vale entonces podríamos decir que esa persona que hemos visto es una persona que podría ser súper importante en tu vida sí podría ser una persona para el compromiso para tener una relación sí por supuesto que sí vamos a ver qué más vamos a ver qué más Libra solteros Libra a ti siempre te atraen las personas que tú fíjate que tu inconsciente considera que necesitan ser como rescatadas de algo ¿no? o de alguien ¿vale? y esta persona la cual tú tienes esa atracción tan grande tiene ese detalle que a ti te da a entender que tienes que estar ahí ¿no? bien yo te digo que antes de seis meses se habrá conseguido lo que tú quieres con esta persona sí claro que sí pero aquí dicen las cartas que seas consciente que seas consciente de que no es la persona de de tu vida ¿no? así lo dicen no es la persona de tu vida no es más y lo vas a saber y aquí dicen cuidado porque esto cuando tú cuando tú toques el triunfo con esta persona esto se puede dar la vuelta aquí ¿eh? como yo te he dicho antes esta persona te puede hacer sufrir cuidado ¿eh? entonces es mejor que yo te diría sigue tu instinto Libra sigue tu instinto y tu instinto te está diciendo que piano piano con esto ¿vale? ya me dirás ya me contarás vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo Libra solteros no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los Libra que estáis casados los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios casados en convivencia y novios vamos a ver cómo están las energías Libra habéis llegado como a entender algo ¿no? dice era necesario en la relación entender algo y estáis en un punto de conexión maravilloso bajo mi punto de vista en un punto en el cual los dos miráis desde o pensáis lo mismo ¿no? el tema de lo que es el me siento protegido con esta persona me siento siento que es mi destino siento que no me que eres tú siento que eres tú ¿no? dice estáis en este punto y esto es algo maravilloso o sea es como un estado de calma que hacía tiempo que vosotros no teníais vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Libra casados en convivencia y novios dicen que ha habido una persona que os ha esto sale en un pasado que os ha dislocado una situación que se ha vivido en un pasado en la relación que ha generado como cierta incertidum me dice pero dice ha habido acciones que me han dejado claro que no puede haber sí que no puede haber como una traición o algo por el estilo ¿no? entonces aquí dicen las cartas Libra dice llega el momento de dar pasos muy importantes en la relación ¿qué pasa? que también se ha puesto cada persona en su lugar sí esto sale y esto ha sido también muy importante en lo que es la relación el poner cada persona en su lugar ¿vale? esto ha sido muy importante para poder continuar en lo que es la relación Libra decisiones vais a tomar de cara a futuro perdón respecto a aumento de familia a los que os podáis quedar embarazados ¿bien? dice también muchos de vosotros decisiones compras importantes otros otros dice la posibilidad de buscar algo en común en otro lugar esto será para los que estáis de novios Libra o sea que yo veo unas cartas muy bonitas para vosotros vamos a ver qué más Libra casados en convivencia y novio dice después de tanta duda después de tanta incertidumbre llega la calma a nuestra vida toda persona del pasado que ha estado impidiendo que nuestros esfuerzos lleguen a su fruto dice todas esas personas han quedado como en su sitio han quedado como en su lugar todos los Libra que sintáis la necesidad de que tiene que haber un compromiso entre vosotros para mostrar la lealtad tú no necesitas ningún compromiso tú no necesitas una firma dice porque la lealtad ya existe Libra eso sale clarísimo que no gastes energía en eso cuando cuando tú dejes de estar gastando energía en eso es cuando se te va a dar eso porque va a haber otros acontecimientos más importantes que eso como es buscar un futuro juntos en otro lugar sin tener la necesidad de casaros y más importante que eso si es que hay gente que piensa es que necesito el matrimonio me da la estabilidad hay gente que todavía piensa así es muy arcaico pero sí hay gente que piensa así no no te da la estabilidad el matrimonio no tú puedes tener estabilidad sin casarte perfectamente y puedes estar casado y no tener ningún tipo de estabilidad como pasa en la mayoría de los casos bien vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo Libra casados en convivencia y novios dice toda la paciencia todo lo que tú has esperado Libra dice todo lo que has deseado dice estás comenzando a verlo y esto es muy positivo entonces aquí lo que dice Libra dice tú a raíz de este cambio a raíz de este cambio sentirás que has dejado atrás un ciclo de tu vida y un ciclo que lo acoges como un aprendizaje ¿no? como por así decirlo ¿vale? como por así decirlo no un aprendizaje en toda regla vamos a seguir seguimos mi queridísimo Libra con tu mensaje especial del amor vamos a ver Libra y tu mensaje especial del amor tu mensaje especial del amor mi queridísimo Libra te dice Libra no intentes buscar lo que no existe lo que no puedes ver lo que no puedes palpar porque si no lo puedes ver y no lo puedes palpar es porque no está y es porque no existe y cada uno que lo aplica su historia vamos a seguir seguimos Libra seguimos ahora sí con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje general vamos a ver Libra y tu salud bueno mi queridísimo Libra respecto a tu salud dicen las cartas que tú vas a tener ciertos cambios que puede ser que tengas dolores de cabeza y demás que ojo 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 con los dolores de cabeza eso sí está marcando bastante ojo con los dolores de cabeza vale Libra te veo muy flojito flojita ya me contaréis como siempre os digo ya sabéis que yo no soy médico vamos a seguir Libra con ese mensaje general tú no puedes cambiar de decisión o cambiar tu vida por lo que opinen los demás si cambias tu vida es porque tú quieras cambiarla si tú tomas una decisión porque tienes que tomarla tú no porque los demás te han empujado a tomar esa decisión mi queridísimo Libra el número 53 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti como siempre decirte Libra no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo